Este es un pequeño arrecife de coral que llega prácticamente hasta la superficie del mar. Estamos en una zona de manglares de una isla de Indonesia. El idílico ambiente se rompe por la presencia de una pequeña serpiente. La belleza de este animal no debe hacernos olvidar de que se trata de una de las serpientes más venenosas que existen. Es una cobra marina. Aquí la podemos ver en su ambiente, moviéndose continuamente entre los corales para intentar cazar. Fijaros que su cuerpo largo y estrecho le permite explorar todos los rincones del fondo. Para favorecer su desplazamiento en el medio líquido, las serpientes marinas tienen la cola aplanada que actúa como si fuera un remo y que le ayuda a impulsarse por el agua. Este animal está buscando e intentando capturar crustáceos y pequeños peces bentónicos. A pesar de su potente veneno, tiene que conformarse con presas pequeñas. Su boca es de reducidas dimensiones, lo que no le permite capturar animales demasiado voluminosos. Estas serpientes están plenamente adaptadas a la vida acuática. Pero no tienen branquias como los peces, sino que la respiración la realizan mediante pulmones. Esto les obliga a subir a la superficie y a respirar el aire del exterior. De todas maneras, sus inmersiones pueden durar varias horas. Las cobras marinas viven muy próximas a la costa y no suelen estar más allá de los 10 o 12 metros de profundidad. Esta especie realiza las puestas fuera del agua, por lo que también se las suele ver en el exterior, pero siempre están muy cerca del mar. Ante nuestra presencia, no se inmuta. Generalmente, suelen alejarse tranquilamente. Su veneno es mucho más tóxico que el de cualquier serpiente terrestre. Un mordisco puede producir la muerte de la persona afectada en cuestión de horas. Afortunadamente, suelen ser animales tímidos y tranquilos. Solo en la época de apareamiento pueden ser algo más agresivas. No atacan a los buceadores, aunque esto no significa que se las pueda molestar, ya que su respuesta puede tener consecuencias muy graves.